Yo te quiero amar, sigo buscando maneras Me quiero entender, pero no encuentro tu corazón Porque tu amor nunca será inerible Si esta forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir indudablemente tú Estás en el sol Cuanto me has amado a pesar de mi Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Incondicional has rescatado mi vida Tu fidelidad muera por su temor Porque tu amor nunca será inerible Si esta forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir indudablemente tú Estás en el sol Cuanto me has amado a pesar de mi Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Corres al cielo Corres al velo y devuélves el cielo a mi amanecer Me amas con celo y a cada momento me haces saber Que me amanecer 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 Si esta forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo Si a pesar de todo puedo resistir indudablemente tú Cuanto me has amado a pesar de mi Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Oh, 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 oh Gracias.